Una veintena de exparlamentarios de distintas gestiones pasadas regresaron al Congreso a trabajar en cargos de confianza con sueldos que oscilan entre los 5.000 y 11.000 soles, según se desprende de la planilla de personal publicada en el portal de transparencia. Los partidos con mayor número de excongresistas reciclados en puestos del Parlamento son Alianza para el Progreso y Fuerza Popular. Alianza para el Progreso tiene a seis excongresistas reubicados directamente en su bancada. Luis Iberico Núñez y Rebeca Cruz Tevez fueron contratados como asesores del grupo parlamentario Alianza para el Progreso. Iberico tiene un sueldo de 11.233 soles, mientras que Cruz Tevez tiene un sueldo de 1.583 soles. Otros dos exparlamentarios fueron contratados como asesores de la primera vicepresidenta del Congreso, Leiri Camones. Se trata de Marisol Espinosa Cruz, con un sueldo de 9.684 soles y César Vázquez Sánchez, con un sueldo de 6.972 soles. Y a ellos se suman José Luis Risco, quien es asesor de Gladys Echaiz, con un sueldo de 7.789 soles. Y el pasqueño Eduardo Carguarica Mesa, quien se desempeñó como asesor principal de su paisano, el parlamentario Freddy Díaz Mónago, con un sueldo de 9.499 soles. A estos seis congresistas de Alianza para el Progreso se suman cinco de Fuerza Popular que también volvieron al Congreso, pero esta vez como asesores. La lista está encabezada por Rosa Bartra Barriga, la otra presidenta de la Comisión Lava Jato, que ahora volvió como asesora principal del congresista Luis Cordero Yontay, con una remuneración de 9.499 soles. También está el expresidente del Grupo de Constitución, Miguel Ángel Torres, que ahora es asesor del Grupo Parlamentario Fuerza Popular, con 11.233 soles. También ejercen el cargo de asesores de la bancada Día del Columbus, con un sueldo de 11.233 soles y Carmen Lozada, con un sueldo de 9.182 soles. Y finalmente acompaña esta lista naranja al ex parlamentario Miguel Ángel Vivanco Reyes, con un sueldo de 7.789 soles, que ahora hace las veces de asesor segundo del legislador Víctor Flores Ruiz. Los partidos de Renovación Popular y Podemos Perú tienen también a tres excongresistas reciclados como asesores cada uno. En Renovación Popular está el expresidente del Grupo de Constitución, Omar Chejade, quien ahora hace las veces de asesor del despacho del Parlamento Andino, Gustavo Pacheco Villar, con una remuneración de 9.499 soles. También fueron contratados como asesores del Grupo Parlamentario Renovación Popular Fabiola Morales Castillo, con un sueldo de 8.549 soles y el fujimorista Carlos Mesías Ramírez, con un sueldo de 10.864 soles. En Podemos Perú, los empleos fueron generados gracias al legislador Enrique Buon. Por un lado, Heriberto Benítez, con un sueldo de 11.621 soles, trabaja como asesor de la segunda presidencia a cargo del congresista Buon. Y también fueron contratados María Teresa Carrera Vega, con 10.071 soles, y Luis Felipe Castillo Oliva, con 7.782 soles, en la Oficina de Cooperación Internacional, que depende del despacho del segundo vicepresidente del Congreso, Enrique Buon. En Acción Popular, también hay excongresistas que volvieron ahora como empleados. Es el caso de Ricardo Burga, con un sueldo de 4.598 soles, que ahora presta servicios en el Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria, un área que depende directamente de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba. También regresó a trabajar el excandidato presidencial Jody Lescano, con un sueldo de 9.499 soles, quien ahora hace las veces de asesor del congresista puneño Carlos Ceballos Madariaga. En tanto, en Avanza País fue contratado el excongresista Jimali Mamani Barriga, con un sueldo de 9.499 soles. Ocupa el cargo de asesor del parlamentario andino Carlos Ramírez Lares Beazcoa. En Perú Libre fue contratado el exlegislador Humberto Morales, con un sueldo de 9.499 soles, como asesor del ayacuchano Alex Flores. Y en Somos Perú regresó Guillermo Aliaga Pajares, con un sueldo de 7.915 soles, ahora como asesor de bancada. ¿Y tú qué opinas sobre el regreso de los excongresistas al laburar en el Palacio de Gobierno como asesores, con sueldos que oscilan los 11.000 soles? ¿Crees que el Congreso se ha convertido en una agencia de empleo para exlegisladores? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!